Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a hablar de Crusader King 3 Fate of Iberia o el destino de Iberia. Antes de nada, querría dejar un poquito claro, porque a lo mejor hay todavía algún despistado por ahí, es un DLC que está denominado como Favor Pack. Eso quiere decir que va a ser un paquete de degustación, un pequeño DLC en el que se van a incorporar unas nuevas mecánicas, muchísimas cosas estéticas, pero sí es verdad que deberíamos de dejar claro que este nuevo DLC normalmente están centralizados en unas áreas muy específicas, en este caso va a ser en Iberia, y que por supuesto su mayor grueso en lo referente tanto a lo mecánico como a lo estético va a estar centralizado en esta área. O sea, pocas cosas son las que van a afectar al resto del juego, o sea que si por ejemplo vamos a empezar, estábamos jugando y estábamos jugando a lo mejor en la otra punta del mapa, a lo mejor con la India y demás, no vamos a notar esta nueva expansión, a no ser que por supuesto salgamos y empecemos una nueva partida en Iberia. Antes de nada, antes de empezar a denominar, a clasificar las nuevas cositas que nos van a traer este DLC, quisiera poner un poquito en antecedentes qué es lo que nos vamos a encontrar. Y nos vamos a encontrar en una nueva era, en una nueva era ya conocida en el 867, en la que nos vamos a encontrar una península ibérica total y completamente dividida, ya no solamente a través de la religión, que por supuesto vamos a tener a los cristianos por arriba, a los emiratos árabes por abajo, vamos a tener también muchísimas diferencias culturales, ya que en la parte del norte nos vamos a encontrar con Castilla, nos vamos a encontrar con Aragón, luego en los propios emiratos también va a haber muchísimas diferencias culturales, hay un pastel realmente en la península ibérica bastante interesante. Y los de Paradox han creado precisamente, aprovechando este caldo que se está aquí cociendo a fuego lento, han aprovechado para sacar su nueva mecánica bastante grande, bastante ambigua por ahora, que van a ser los de Stravel, o las contiendas, la batalla, que realmente lo dejan un poquito ambiguo todavía, todavía no tenemos demasiados datos de cómo va a ser esta nueva mecánica, si es verdad que tenemos una definición que nos puede esclarecer un poco, que la voy a leer. En definitiva, dicen que las de Stravel, dicen que es una nueva característica en la que vamos a simular conflictos a gran escala en varias etapas a lo largo de las décadas o siglos, en las cuales vamos a poder tomar decisiones como, por ejemplo, ser más honrado o vamos a ser más bélicos. Eso es lo único que nos deja. Podemos entender que evidentemente van a haber una serie de contiendas en las que se van a dividir por etapas. Igualmente luego vamos a especular un poquito más, pero antes quisiera seguir con todas las características que nos van a traer este DLC y una de ellas ya la habíamos comentado un poquillo por encima, y es que nos va a traer una nueva era. Bueno, una nueva era no es tal que así porque realmente el juego va a seguir, vamos a tener que seguir eligiendo dos épocas distintas, que van a ser en el 867 y en el 1066, pero sí es verdad que dentro de las pestañas del 867 sí que nos vamos a encontrar esta nueva pestaña denominada The Strangle for Iberia, o las contiendas de Iberia, o las batallas por Iberia, en las que obviamente vamos a poder elegir distintos personajes y dependiendo de los personajes que nosotros vayamos a elegir, podremos elegir salir de manera más cómoda, más mediana o más dura. Igualmente, otra de las nuevas mecánicas que van a salir es que vamos a tener una nueva facción denominada Cabeza de Fe. Las facciones ya sabemos que son esos dolores de cabeza que no entran, y yo creo que ahora voy a dejar aquí una imagen para saber que realmente son las facciones, porque realmente son esos dolores de cabeza que hacen que nosotros como monarcas, como dueños de un territorio, nos crezcan los enanitos, y tengamos muchísimos problemas y distintas guerras civiles. Aún así, esta nueva mecánica yo creo que va a estar más bien centrada en la religión, y muy posiblemente, echando un poquito de imaginación a lo que puede referirse con Cabeza de Fe, es que cuando nosotros estamos intentando convertir un territorio a nuestra fe, puede que salgan, puede que la gente se revele contra nosotros y puedan crear esa cabeza de fe para intentar detener ese progreso o crear revueltas civiles en las que nosotros vamos a tener que actuar. Creo que es una mecánica bastante interesante y de las cuales creo que sí la vamos a ver en el resto del mapa, es decir, indiferentemente, por supuesto, estábamos hablando de que habrá cosas que son muy específicas de esta zona que va a ser Iberia, y pocas mecánicas son las que vamos a poder disfrutarlas en el resto del mapa, pero esta en concreto sí creo que la vamos a poder disfrutar en el resto del mapa. Al igual que en la siguiente mecánica, que en verdad es una mecánica bastante chiquitita porque se va a quedar en opciones de conversación con aliados, y es que ahora, a partir de ahora, con nuestros aliados vamos a poder jugar al ajedrez, y bueno, claro, está muy bien diseñada la portada del juego porque si realmente vemos la portada del esceno, realmente aparece un mapa, bueno, aparece pues eso, un ajedrez, ¿no? Claro, pues refiriéndose a esta nueva mecánica en la que nuestros aliados, con nuestros aliados vamos a poder entablar, pues, ese juego tan estratégico como es el ajedrez. Posiblemente, pues dependiendo a lo mejor de si ganamos o si perdemos, y dependiendo de las características y de la personalidad de la persona con la que vayamos a jugar, o se sentirá honrada, o se sentirá maravillada, o directamente servirá para crear una enemistad o a lo mejor una rivalidad, no lo sabemos, o a lo mejor también te puede llevar a una eterna amistad. No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, pero sí que sabemos que van a sacar otra mecánica, en este caso va a ser que van a sacar dos nuevos legados dinásticos, dos legados dinásticos que realmente hacían falta en el juego, ya que en el juego existen varios legados dinásticos, muy orientados sobre todo a la personalidad del personaje. Me refiero a que, bueno, pues digamos que entre las características del personaje podemos ser más administrativos, podemos ser más bélicos, podemos ser más eruditos, y digamos que esos legados dinásticos iban muy vinculados a esas características. Si querías, por ejemplo, la sangre, podías estar determinando que tu genética futura a través del tiempo se pudiera beneficiar de esos beneficios, pues en este caso van a sacar unas nuevas dos legados dinásticos, de los cuales no tenemos la verdad es que todavía ninguna información. Y ya terminando con el apartado mecánico, vamos a empezar con el apartado más físico, más decorativo, ¿no? Como pueden ser que vamos a encontrarnos con distintas formas de vestir a nuestros personajes, por supuesto, como nos vamos a centrar en esta zona ibérica, pues han aprovechado para poner trajes de la época de esa zona, en la que luego, por supuesto, vamos a poder utilizar en otras zonas del mapa. Vamos a tener nuevos fondos, esto a lo que me refiero es que cuando nosotros vemos a nuestros personajes, a nuestro hombre y a nuestra mujer, pues el fondo del castillo va a ser más personalizado también para la época. Van a cambiar también posiblemente, no es que lo hayan dicho, sino que esto es una pequeña suposición, porque creo que va a ocurrir. Al igual que ya han sacado el nuevo DLC de Royal Court, evidentemente ya nos podemos adentrar dentro de los castillos, posiblemente la decoración de dichos castillos también se va a ver modificada. Y por último, y no menos importante, también la ambientación musical, tal y como pasó también en el antiguo Favort Pack, y al igual que también ha pasado en el Royal Court, el estilo musical también se va a ver adecuado a esta nueva época. Y ya veremos a ver cuál va a ser la nueva banda sonora de Crusader King 3. Y con esto ya hemos terminado de repasar todas las características que hemos podido encontrarnos, que nos van a traer este DLC. Y qué os parece si ahora dejamos volar un poquito la imaginación y retomamos esa mecánica tan especial de Strangle. Y me gustaría contar una pequeña hipótesis de lo que realmente a lo mejor nos podemos encontrar y que ojalá que fuera así y que lo pudieran desarrollar luego en un futuro para el resto del juego. Como no nos dejan demasiado claro, pero sí es verdad que va a ser una serie de contiendas que al final van a decidir el destino de Iberia, al final podremos elegir qué es lo que va a pasar con Iberia, si la vamos a unificar todo bajo un mismo estandarte, si vamos a encontrarnos una Iberia dividida en dos, o super mega dividida, no lo sabemos. Realmente lo único que sabemos es que en esa contienda vamos a tener distintas etapas en las que la decisión va a ser muy importante. Yo la asemejo bastante como si fuesen las cruzadas. Y me voy a explicar un poquito antes de que nadie me lance aquí a los leones. Realmente el juego está destinado o está focalizado a que cuando estamos en una batalla, cuando creamos una batalla o creamos una cruzada, al fin y al cabo viene siendo más o menos lo mismo, pero a distintas escalas. Una batalla más chiquitita y las cruzadas que son más grandes. Pero al final, en definitiva, suelen ser dos personajes con distintos números de aliados que al final el que haya pegado más golpes, el que haya ganado más batallas, el que haya conseguido un objetivo de regiones y demás, al final es el que se lleva el pato al agua y consigue la victoria, tanto de la batalla como de la cruzada y demás. Bien, yo pienso que esto van a ser como una especie de cruzadas y voy a añadir una palabra más que van a ser como unas cruzadas frías, ya que pienso que no le van a quitar una cierta importancia al tema bélico. Es decir, no va a haber que cada X tiempo se va a generar una batalla por una... No, sino que creemos que van a haber una importancia sobre todo a la hora cultural y religioso. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que empezamos una Strangle, ¿vale? Que me imagino que aparecerá una pantalla emergente y cada X tiempo, vamos a suponer que cada 5 años, va a aparecernos una etapa de esta Strangle en la que, pues, obviamente habrá épocas en las que vamos a tener que liarnos a tortazos con algunos u otros. En este caso, si por ejemplo nosotros somos Aragón, pues nos vamos a tener que pegar tortazos a lo mejor. Decidir si nos vamos a pegar tortazos con Castilla o si vamos a aliarnos al final con Castilla o nos vamos a aliar con uno de los Emiratos del Sur. Y pensamos que también va a haber influencia cultural. A lo mejor va a haber épocas en las que, oye, mira, los Emiratos Árabes están intentando comerse territorio nuestro. Ya no solamente es en el tema militar, porque no están afectando al tema militar, pero sí que están intentando que las personas de nuestro reino tengan esa cultura y que empiecen a adoptar esa fe. Y entonces en nuestro poder, en nuestras decisiones, podremos elegir a lo mejor si aceptarlo o imponer que eso no sea así y tener que cortar lazos y decir, no, 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 mira, tú por aquí, yo por aquí, pero no queremos nada contigo, entonces no te voy a aceptar. Entonces yo creo que van a ser ese tipo de decisiones las que vamos a ir tomando en estas, como ya digo, de Strangel o como yo a lo mejor me las quiero denominar un poquito, como cruzadas frías, ya que no solamente se van a centrar en las batallas, sino que va a haber distintos, ojalá que comerciales también haya cositas comerciales, políticas, culturales y religiosas, más que centrarse en pegarse tortazos, que por supuesto, en algunas etapas, por supuesto, que también va a haber de eso, ¿no? Por eso a lo mejor me parece tan interesante esta nueva mecánica, si la saben llevar adecuadamente y la saben llevar bastante bien, sería una nueva manera para, a lo mejor, no digo de hacerlo a lo largo de todo el juego, sino hacerlo y dedicarlo a lo que viene siendo a las cruzadas, hacer unas cruzadas más inteligentes y más realistas, no solamente pegarse tortazos, sino también tener un poquito de política a través de esta serie de mecánicas y poder ganar una cruzada, ya no solamente con batallas en sí, sino también a través de una serie de pasos, como están diciendo que van a tener estas Strangel, y así al final decidir quién realmente gana una cruzada. Yo al menos lo pienso así y a mí por lo menos me gustaría ver esta nueva mecánica expandida en el resto del mapa. Yo sé que no lo vamos a ver en el resto del mapa, esto va a ser una cosa totalmente específica de esta DLC y de Iberia, pero la verdad es que ojalá que salga bien y ojalá que al final en alguna futura DLC lo implanten, si sale bien, en, ya no estoy diciendo en el resto de las batallas, sino a lo mejor en las cruzadas, ya que son el grueso de este juego. Y chicos, yo con esto yo ya me quiero despedir. Antes de nada, pues, deciros que, bueno, que tenemos muchísimas ganas ya de coger este DLC, que, por supuesto, este DLC va a estar gratuito para las personas que obtuvieron el juego, el Royal Court, no, el Royal Court no, el Royal Edition, ¿no? Es la versión, la versión, la versión premium del juego. Va, esta, 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 este DLC va a ser de los últimos que vamos a recibir y ya a partir de aquí o dentro de... Sí, creo que este puede ser el último, es que yo no me acuerdo, pero a partir de aquí ya sí que vamos a tener que desembolsar dinero para las futuras expansiones. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, me dejáis en los comentarios lo que vosotros esperáis a lo que se refieren estas Strangles, estas batallas, estas cruzadillas chiquitillas que nos vamos a encontrar en Iberia y listo. Espero que sigáis viéndome. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!